Vamos a pasar con una gran escritora y amiga de la casa. María Echever, bienvenida. ¿Cómo estás María? Muy bien, yo. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Sabes que te veo todos los días? Me imagino. ¿Sabes por qué? ¿Te acordás que me regalaste un cuaderno que estás en la portada? ¿Estás vos con tu hermano? Sí. Que me hiciste una dedicatoria. Es verdad. Bueno, ese cuaderno yo lo uso todas las notas que tengo que trabajar para el negocio, lo uso todos los días. Así que todos los días ando con tu foto para todos lados. Muchas gracias. Y está muy bueno porque te veo todos los días. Sí. ¿Eh? Qué linda idea esa. En serio. Bueno, y estamos viendo acá. Sí. ¿Cuántos libros, María? No, en verdad empecé en el 2014 con El Sentimiento de María. Sí. Y pasa el tiempo y en el 2015 saco Preguntas para el alma. El primero fue en el Salón Blanco. Ay, yo estaba aquí. ¿Te acordás cómo lloraba? Nos hiciste llorar mucho. Y el segundo fue en el Teatro del Fuerte. Sí. Y bueno, la vida fue pasando y salieron los dos libros que ves con una editorial, a la cual ya estoy en una editorial española. ¿Ya estás con una española? Sí, estoy en una editorial española, consigo en Buenos Aires. Qué marco. Yo me acuerdo cuando fuiste ahí a reunirte, que no podían creer, te querían hacer firmar, pero vos no quisiste porque querías leer todo bien. Sí. Bien, hay que leer la letra chica siempre. Siempre. Después terminaste firmando. Terminé firmando. Sí. Acepté un montón de cosas. Qué lindo, María. En realidad hace nada más que cuatro años que empezaste. Exactamente. Y en cuatro años vos te das cuenta que hay escritores de muchos años, que a lo mejor son fantásticos, pero como que no se les abre la posibilidad. Vos tuviste un camino maravilloso. Realmente tenés toda la razón, pero a mí me gusta aprender de la gente grande. ¿Y qué te enseña la gente grande? No sé, yo pienso que los escritores, como vos decís, los escritores grandes, se aprende mucho cuando realmente recién empezás una carrera. ¿Te han dado consejos? Sí, sí. ¿Y qué te dicen? Que esto es una cosa única o que realmente hay que saber leer, saber comprender, saber entender. ¿Y vos lees mucho? De todo un poco. Lo que más me gusta es escribir. Ajá. ¿Y de dónde te viene toda esa inspiración? Porque digo, para ponerse a escribir, viste, algunos te dicen que tienen su lugar. No, no, no. En la casa de mi abuela, con energía positiva, cuando sale el sol. O sea, que ya tenés como unos tips armados, cuando escribir. La abuela, ¿cómo se llama? Beba, le decimos. Y nos estará viendo. Sí, seguro. Le mandamos un beso a Beba. Y mientras vos escribís, Beba te interrumpe con un mate, con un té, o Beba no se mete. No, en verdad, tomo té, tomo de todo. Sí. Igual yo sigo escribiendo. Sí. A mí nadie me interrumpe. Ah, nadie te interrumpe. No, no. Bien. Hay gente y yo sigo escribiendo. Ah, ¿te concentrás en lo tuyo? Sí. Eso es bueno, porque viste que por ahí te distraes con algo. Pero también está bueno que verte así con alguna amiga y podés estar escribiendo igual. ¿Tenés muchos amigos? Sí. ¿Sí? Nombrame una, a ver que, no sé, si se te viene a la mente, un amigo o una amiga. Un amigo escritor. Sí. Francisco Patlolini. Ah, ¿y dónde vive Francisco? Es de San Luis. Sí. ¿Y cómo te conectas con él? En verdad, él es escritor. Con él tuve, con él conocí a Estrada Adriana Facio, la periodista que ahora está trabajando en el año 22. Y realmente con él me conocí cuando empecé mi primer libro. Estábamos invitados antes de la feia de Tandil, en aquel tiempo, en el 2014. ¿Y que se sorprendió con tu libro? Y no podía creer que yo también era escritora. Por eso me concertó mucho. Y este año fui a pasear a la feia y fui a verlo a él. ¿Y lo encontraste? Lo encontré, compré un libro de él, me lo firmó y todo. ¿Te lo cobró? ¿Te lo cobró? No. No, 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 lo firmó. No, 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 lo firmó. No, no, lo firmó. María, ¿te quedás un ratito más? Pero sí. Porque así me contás de proyectos, de historias, de esta gran escritoria que nos da un placer siempre tenerla acá. Y ha venido con, ¿ya qué es tu manager? ¿Ya dejó de ser tía? ¿Qué es? Sigue siendo mi tía. Sigue siendo tu tía. Ahí está. Ese título no se lo vamos a hacer. Ah, seguimos charlando con María Echevert. La verdad es un placer tenerla acá. Y me estaba contando que este libro, Preguntas para el alma, contámelo de vuelta. Preguntas para el alma, en segunda inversión, está hecho en lectura fácil. Para todos los chicos que hay algún problema de derexia y otras dificultades. Como también le dirían lectoras, porque hay chicos que no pueden leer, también hay derecho a leer. Y también está hecho en... Está en braille, en sistema braille. Sí, está en sistema braille, porque se llama tinta braille. Está hecho para que un chico de no vidente pueda leer con un amigo al lado. ¿Y te enteraste de algún chico, de algún nene que haya leído tu libro? Una... Siendo no vidente. En verdad, una chica con problemas de derexia... Sí. Tuvo que testiguar, porque si no, no podía sacar el libro. Ah, tuvo que testiguar ella, como que... Como que estaba leyendo ese libro. ¡Qué bárbaro! Y cuando te cuentan esas historias, que lo puede leer alguien que sufre de dislexia, o alguien no vidente, ¿qué sentís vos? Siento amor, ternura. ¡Ay, qué lindo! Porque viste que... No todos, pero hay muchos chicos como que sienten la discriminación. Para mí no es así. No es. ¿Vos alguna vez sufriste discriminación? No, nada. No. Está en vos. Yo creo que eso es una cosa que no tendría que existir. Realmente, la discriminación es una palabra no buena, creo, ¿no? Porque todos somos iguales. Claro. Dios nos hizo como somos. Sí. Y cada uno tiene cosas muy... Cada uno tiene virtudes en esta vida. Exactamente. Exactamente. Pero no todos lo ven así, lamentablemente, María. Y sí. Yo lo miro de una forma, otros tendrán de otra forma. Y vos vas a las escuelas, te llaman, les das charlas. ¿Qué? ¿Qué contámenes? Sí, me invitan a todos los colegios. Me invitaron de las Trunitas, me invitaron de la 47 a la 32. He ido a los colegios de otro lado. ¿Y qué les decís a los chicos? ¿Para primaria, para jardín? ¿Para qué edades? Siempre para secundaria, primaria, como vos decís. ¿Y qué? ¿Vos vas? ¿Y cuál es tu charla? A ver qué... Yo me presento. Me presento por mi nombre, mi apellido. Realmente le cuento de qué se trata mi historia, de cómo llegué a lograr todo lo que logré. ¿Y cómo fue? Que realmente, como nací... Les pregunto si tienen algún hermano con Siglo Mededau, para decirles a esos chicos que que tener un hermano con Siglo Mededau es lo más lindo que nos puede pasar en esta vida. Claro que sí. O puede ser Siglo Mededau, puede ser novidente, puede ser autista, pero el hermano siempre está a tu lado, acompañándote, ayudándote. Y tiene un montón de virtudes, como decís vos, que hay que saber... Claro. Bueno, recién en el corte me contaba que la tía le escribió una carta al Papa. Sí. Y bueno, ahí una carta que no llegaba, la otra que no llegaba, finalmente la mandó por el correo... Sí, y llegó. Llegó. ¿Y qué pasó? Y entre esas cartas que le enviaron a mi tía, justamente allá del Vaticano, donde le mandaron... ¿Le contestó? Le contestó, sí. ¿Y qué le puso? Ahí estamos viendo la carta. Le mandó una bendición. Sí, a ver, Claudio, léeme un pedacito. Dice la carta, desestimada... El Señor, animada por los sentimientos de filial adhesión y afecto, ha tenido la amabilidad de escribir una atenta carta al Santo Padre, en la que hace partícipe de algunos aspectos de su vida y de su familia, especialmente de su sobrina María. Su Santidad, el Papa Francisco, agradece esta muestra de cordial cercanía y la anima a seguir transmitiendo la alegría del Evangelio, haciendo felices a muchos. Asimismo, le suplica que rece por él y por los frutos de los servicios al Santo Padre, al mismo tiempo que invocando la protección maternal de la Santísima Virgen, le imparte de corazón la bendición apostólica que, complacido, hace extensiva a su familia y demás seres queridos. ¿Qué tal? ¿Te mandó la bendición? Sí. ¿Y qué sentiste cuando...? Mucha emoción. No lo podía creer todavía. ¿Sos muy católica, muy creyente? Sí. ¿Sí? ¿Y reza mucho? Realmente sí. Realmente la historia que estoy también es católica. Por eso también soy parte de eso. Y acá estamos viendo en este Pastoral, Escolar e Inclusión, y te ponen la escritora. Sí. María Echever, asesor pastoral. Bueno, palabras claves y realmente, bueno, un certificado muy importante. Sí. Y en esto de ir por las escuelas, ¿cómo crees que reciben los chicos lo que vos les contás? No, tratar de que escuchen otras teorías, que puedan ver qué pueden hacer ellos el día de mañana. Claro. Viste que hay chicos que por ahí dicen, no sé qué voy a hacer de mi vida, o por ahí se sienten como tristes. O por ahí piensan, ¿qué podemos hacer? Sí. ¿Qué carrera podemos tomar? ¿Qué no? Sí. Vos sos muy optimista, muy positiva. Sí, yo soy positiva. Sí. Qué, qué lindo. Y a todo le encontrás algo bueno. Sí, no me gustan las cosas negativas. Soy más positiva, me gusta ser franca. Sí. Soy, me gusta hacer las cosas que realmente tengan alegría, que me hacen feliz. ¿Y qué cosas te ponen triste? Triste no me hace nada. Es como que la palabra triste, triste porque realmente somos personas, no da. No da. Ay, no da, me encanta. Me encanta, no da. La tristeza puede estar dentro del alma. Claro, qué lindo. María, bueno, hay tanto para contar, seguís. ¿Estás escribiendo algún nuevo libro? En verdad, sí, creo que el año que viene sale el cuarto libro. Ah, pero hasta ahí. Ahí lo dejamos porque vas a tener que venir a contarnos sobre qué se trata, pero no lo contemos todavía. María, un placer, como siempre. No, muchas gracias a vos. Ay, qué manos calentitas, qué lindo tenerte acá, eh. María Echever, una gran...